¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Nuevo evento en marcha Vamos a darle caña Pero antes vamos a enseñar un poquito La colección Y sí, estoy baneado como estáis viendo ahí arriba Ayer un hacker decidió banearme Así que estoy baneado 24 horas Gracias a un cheto Que bueno, tendréis la partida dentro de una semanita Vale, entonces bueno, esta es la colección Os la voy a enseñar un poquito por encima rápidamente Para quien no haya podido verla Skin universal por aquí, que la verdad es que está bastante bonita La puedo equipar ahora si queréis Bueno, en el evento creo que viene equipada Por defecto Vale, tenemos cabeza de Tachanka en modo unicornio De Blackbird, por aquí de Monty Estas son viejas La de Smoke, la nueva que es de Sledge Vale, y tiene una cabeza de Pato por aquí Kaid, que también es de las nuevas Cabeza por aquí de conejito A ver si carga Carga por favor Ahí está Está bastante guapa la de Kaid Book por aquí Y bueno, la de Tacher que como veis está medio bugueada en la imagen Pero lo in-game está bien Está en su sitio, ¿vale? Uniformes apropiados Son todos bastante parecidos Como podéis ver Pero bueno No están del todo mal Si queréis echaros un vistazo a alguno Vamos a hacer el vídeo Porque como ven Está entreteniendo en cada una de las skins Nos puede dar un muere Que son bastantes, ¿vale? La colección completa vale Medio millón más o menos De chapas Para quien le interese No, algo más de medio millón Medio millón es si tenéis Battle Pass ¿Vale? Bueno, skins de armas Por ahí la de FMG La de Thatcher Que la verdad es que está guay Porque se ve el osito así En la parte principal del cañón Estas son clásicas Porque estas ya habían salido La escopeta de Kaid Que tiene un conejito Esta que es increíble Del Monty Otra del Buck Que tampoco está mal Pero podría ser mejor La de Kaid de nuevo con un conejito Black Bear Princesa La de Tachanka La de Smoke Que está bastante chula Esta es la mejor de todas ¿Vale? Que es la de Sledge Que viene skin 3D Y por aquí pues veis Va pasando un patito Y además es justo por el lado Que vemos cuando estamos jugando Aunque por el otro También pasa el patito Así que bueno Esta es la mejor skin Estoy detrás de ella Como no la consigue Antes de que acabe el evento Pues Mal asunto La compraré supongo ¿Vale? Para las pistolas Y esta de Tachanka Que antiguamente era exclusiva Y ahora pues la podéis conseguir Con el evento ¿Vale? Attachment skin Igual que la skin universal Esto está bastante chulo Así rosa Bueno no sé Igual igual Rosita obviamente Y con purpurina La skin de Drone Que literalmente es lo mejor Yo creo de todo De todo el pack Y luego las fotos Que bueno Que se pueden ver dentro del evento Que las enseño por aquí Mi favorita Yo creo que es la de Kaid Y la de Tachanka Son las que más molan Un fondito universal Que la verdad es que está guay Así con Para poner avión En modo arco iris Y luego los amuletos Que no le suelen importar Prácticamente casi nadie Sin duda alguna El mejor Es el unicornio Está gracioso ¿Vale? Y esto sería todo El pase Recordad que podéis conseguir Vamos a ir buscando De mientras Podéis conseguir un pack gratis Cada semana En los desafíos del battle Aquí en los desafíos Fijaros Hay tres event Traes desafíos Dos te dan chapas Que yo ya los he conseguido Te dan chapas Perdón No Te dan battle pass points Y el otro te da un alfa pack ¿Vale? Cada seis días Bueno Cada siete días Ahora te quedan seis Porque salió ayer Podéis conseguir Por así decirlo El pack ¿Vale? Así que bueno Ahí lo tenéis Evento Vamos a echar una partida Para que veáis como es Está bastante guay Os voy a decir Yo creo que es lo machetado Dentro del evento Que sin duda alguna Es Yo creo que los osos explosivos Y Os explico un poquito Y nos echamos Una partida Rápidamente Vale Ya hemos encontrado Partidita Ay Me han quitado al personaje Bueno Vamos a coger a smoke Mismamente Vale A ver Los tres primeros agentes Que tienen las flechitas ¿Vale? Tienen el dash de Oryx Pero mata En lugar de tumbar A no ser que lleve escudo El rival ¿Vale? Y luego llevan Granadas aturvedoras De impacto Y la pistola del back Estos tienen escudo de Monty Tal cual Y luego tienen botes de humo ¿Vale? Tienen ositos que tiran humo Son los peores En lugar de los escudos ¿Vale? Luego tienen la pistola De Thatcher Y luego el revólver ¿Vale? Y por último Tenemos a Sledge Y a Blackbird En el otro equipo Es el mismo orden Hay dos Que son supports Que tienen la habilidad De finca Pero que curan mucho más Y luego Granadas de impacto Pero que hacen El mismo baño Que una frag Entonces es una chetada Porque es un impacto A modo de frag ¿Vale? Podéis cambiar de personaje En cada ronda O sea En cada vez que muráis Porque es como un duelo Por equipos ¿Ok? Lo único que claro Que si están piqueados Pues no podéis piquearlos ¿Veis? Ese era el humo El oso de humo El oso flash Y el oso explosivo ¿En qué consiste el modo? En matar al osito rival ¿Vale? Hay varios emplazamientos En los que pueda aparecer Oso enemigo Vamos a ver si nos podemos Corar por aquí Tiene por ahí peña Vamos a cuchillarle Importante Los escudos Tienen muchísima más vida Ahí está el oso ¿Vale? Y ahí está Hay que dispararle E intentar acabar con él Hay ¿Cuántos minutos hay de ronda? No lo sé la verdad Hay como tres minutos Si no muere ningún oso El que menos vida tiene Es el equipo que pierde ¿Vale? En nuestro caso es Ahora mismo nuestros Vamos a aprovechar las flashes Mira para allá Como me mola la roya No, le iba a matar Había otro detrás Y bueno, está bastante guay El evento O sea, es muy saturante De colores Es la idea Pero yo creo que El evento es muy divertido Es un duelo por equipos A lo bestia Y la verdad es que Tiene su gracia Ahí va, ahí va Vamos por abajo Y bueno, luego hay easter eggs De... Pues eso Cuando a cuchillas sale una estrella Hay un montón de tonterías Y bueno Las impactos es que están chetadas Esos son los personajes Que os digo que están muy chetados Los dos últimos de cada... Nos están atacando al oso Matarlo Creo que lo han matado Vale Eso es lo mejor Uy, va Me ha arrollado Me pone que me he suicidado Del juego Qué bueno Así que nada Bueno, por cierto Os comento Esta semana Según estáis viendo esto Hay super mega descuentos En el... Qué cabrón En la cabeza ¿Han matado en la cabeza? Joder, pues me ha matado muy rápido Bueno, hay super descuentos En Zdrinks Vale, que tenéis el link En la descripción Si ponéis mi código Os hacen todavía más descuento Entonces os molan Las bebidas energéticas Si os soléis consumir Bebidas energéticas Que sepáis que bueno Que son super baratas En mi link Y la verdad es que Están buenís Muerto Uf, vamos a perder Esta ronda Cierto es que es un poco Es un poco injusto El emplazamiento De los osos Hay osos que tienen ventaja En este caso, por ejemplo El nuestro Está en desventaja Porque se le puede acuchillar Se le quita más vida Al oso acuchillándole Que disparándole Y al suyo No se le puede acuchillar O se le sigue arriba Campeando O me ha matado No, está abajo 15 segundos Esto tiene muy mala pinta Para nosotros Y bueno Y el evento Fuera El evento La verdad es que da bastante chapas Para ser un evento Y luego te da porcentaje de alfa pack No llego, no llego Vale Ok, cambio de ronda Son a 5 Vale Es como Como una ranked Podría decirse Una mago ranked Pues el primero que gane Tres rondas Una mago ranked Vale, no es como un ranked Monty Sacks Monty es que es lo peor Vale Ah, y me han quitado Los explosivos Otra vez Es que la peña Vuela para cogerlos Es que estos dos últimos Son los mejores Sin lugar a dudas Vamos a pillar a la As Otra vez Podríamos probar escudos Es que son muy malos 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 Porque el problema Como hay carga de Oryx Hay tres agentes Que tienen la carga de Oryx Es que no No te sirve de nada El escudo Porque la probabilidad De que te encuentres a un pavo Con una granada Que te mata con un golpe O con una carga de Oryx Es altísima Lo cual Tienen un counter Como muy directo Vale, ahora nosotros Tenemos el oso Mejor posicionado Vamos a aprovecharnos Voy a intentar ir por abajo Y me cuelo por la espalda El oso también Ah, no, son dos posiciones Puede estar o aquí O abajo Joder, con los impacto Tío Es que están muy chetadas No hace falta que apuntes Ni nada Tú tiras de impacto Y lo matas Vamos a por ellos Joder, macho Están ahí campeando El tachanka Con el escudo de Monty Esa es una opción La de ponerse el escudo En la espalda No es tontería Vamos a probarlo Si queréis Escudo en la espalda Yumo Me están reventando Allá los o a tiros Vamos a intentarlo Pero el problema Es que somos muy lentos Ay, por Dios Es que no vale Es que vamos a probar Un poco, ya os digo Pero es que es Basura de la gente Si juegas muy en equipo Igual si es bueno Pero de buenas a primeras Si, ya veréis Me van a arrollar Y si no te arrollan Es que es una mierda Es muy malo la gente Porque si no te arrollan Te tiran un impacto No puedes matar a nadie Con esa gente Es malísimo Entonces bueno Yo es lo único Que no recomiendo Nos están reventando Al oso A ver si puedo llegar Mira, vamos a llegar A su oso A cuchillazo Se le quita mucha vida Fijaos la vida Que le están quitando Ellos a tiros La que le estoy quitando Yo a cuchillazo Buena Mierda Vamos, vamos Es que le hemos quitado Un montón de vida Podemos recuperar Viene por aquí Vale, recargamos Uy, cuánta peña Va, ha caído mal la flash Voy a arrollarle Uy, lo Doble Triple Y cuádruple Cuadre Vaya rachote Ahí, no Me los han pillado todos No sabía que hubiese Doble kill Es que nuestro oso Está en la mierda Nada Vamos a perder la ronda Tengo un equipo Muy poquito agresivo Míralo No ataca Hay que atacar Tío, se quedan parados Este juego O sea, este modo Yo creo que consiste En ser ofensivo No defensivo Defensivo puede haber uno Pero con ser ofensivo Es suficiente Vamos a intentar remontar Madre mía Estamos jugando Prácticamente un 2 para 4 Pero bueno Ya lo estáis viendo Un poquito El modo es muy divertido Está muy entretenido Es bastante competitivo También O sea, se trató Más competitivo La verdad es que Tiene su miguilla A mí me gusta Me gusta mucho más Por supuesto Que el Rainbow Beast Magic Anterior A ver si Nada, que no me deja Es que tío Me quita los explosivos Y son malísimos Jugando de explosivos Les voy a dar callouts Vamos a ver si cuela Podemos intentar remontar Si no, pues bueno Perderemos Si es lo que hay Vamos a ir por abajo Que es lo mejor Por aquí Vale Vámonos Ahí, ahí, ahí Si le damos caña Lo matamos Puta madre Es que están chetadísimas Las dos impactos Te tiran una Y muere todo el mundo Hay que intentar Joder Joder, lo que le he fallado ¿Me están atacando? Nos lo están matando Joder, me mata Ay, odio jugar Estoy jugando con el ratón Con cable Que siempre juego Con el inalámbrico Y me molesta muchísimo Nada Se revitan el oso No hay nadie No hay nadie Defendiendo nada Tío Que equipo más malo Por favor Qué malos Tío Bueno Este es el evento No quería traeros una triple derrota Me da un poco de rabia ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer Porque me han quitado Los agentes con granadas Y no los usan Pero bueno Este es el eventillo Ya os digo Muy divertido Se ha sacado bastante chapas Del de cañita Porque está muy guay Chicos Y nada Nos vemos Pues esta noche Bueno, esta noche Seguramente estoy streameando Hogwarts Legacy Si queréis pasaros Seguro Pero como estoy baneado No puedo jugar ranked Así que Ahí yo te lo dejo Nos vemos en el próximo vídeo Chau